Buenas noches, mi nombre es Francia Joana Chipategua Morales, estudiante de Contaduría Pública del Grupo 601 Nocturno de la Universidad de Cundinamarca de Fusagasugá. El presente trabajo es de la asignatura Administración Financiera con el docente Andrés Jerónimo Vargas. El tema a exponer es análisis fundamental y técnico de la empresa Avianca. Como una breve reseña, encontramos que Avianca es la marca comercial que representa a las aerolíneas latinoamericanas integradas en Avianca Holdings S.A. Cuenta con un equipo humano integrado por más de 21.000 colaboradores y ha sido destacado por su excelencia en el servicio. Con las aerolíneas Avianca, especializadas en el transporte de pasajeros y carga, atienden en forma directa más de 100 destinos en 26 países de América y Europa a bordo de una moderna flota de 172 aeronaves de corto, mediano y largo alcance. Como cifras destacadas podemos tomar como referencia que en el mes de julio del año 2017 cuentan con más de 6.000 vuelos semanales, Tiene una flota integrada por 172 aeronaves, cuenta con 106 destinos en 26 países y 7 millones de pasajeros en live miles. Avianca Holdings S.A. El 7 de octubre de 2009, Synergy Aerospace Corp., dueña de Avianca y Kingsland Holdings Limited, propietaria de TACA, hicieron pública la intención de unir las aerolíneas para afianzar su posición estratégica en la región y potenciar su capacidad de crecimiento en la industria. En febrero de 2010, los inversionistas oficializaron la unión estratégica de sus negocios. Por parte del grupo TACA, se incluye a las aerolíneas TACA Internacional, su participación en LAXA, TACA Perú, Aviateca, Zansa, La Costeña e Isleña. Por parte de Avianca, Avianca, Tampo, Cargo y Aerogal. En 2010, tras oficializar la integración de las aerolíneas del grupo, se dio marcha a un riguroso proceso de reorganización administrativa, así como de integración de sus redes de rutas, homologación de procesos y captura de sinergias. En marzo de 2011, se lanza el programa de viajero frecuente unificado, Live Miles. A la fecha, este programa cuenta con más de 4.6 millones de socios. El 28 de marzo de ese mismo año, Avianca, TACA emitió acciones por 500.000 millones de pesos colombianos. A lo largo del 2011, se inauguraron 12 nuevas rutas y se incrementaron 155 frecuencias de vuelo, llegando a más de 100 destinos en las Américas y Europa, a través de más de 4.000 vuelos por semana. En 2011, se dio marcha al Plan de Fortalecimiento de Negocio de Carga, lo cual incluye la ampliación de la capacidad de bodegas en tierra y aire. El 21 de junio de 2012, Avianca y TACA ingresaron oficialmente al Star Alliance, la red global de aerolíneas más importante del mundo en términos de vuelos diarios, cubrimiento y servicios, multiplicando así las opciones y las ventajas para los pasajeros. El 10 de octubre de 2012, se anunció la adopción del nombre de Avianca como marca comercial única para las aerolíneas subsidiarias de Avianca Holding S.A., Avianca, TACA, TACA Internacional, TACA Regional, Tampa Cargo y Aerogol. En marzo de 2013, en la Asamblea se decidió cambiar el nombre de Holding Avianca TACA, Holding S.A. a Avianca Holdings S.A. El 28 de mayo de 2013, se realizó el lanzamiento y presentación de la nueva imagen de Avianca y Avianca Cargo para las aerolíneas del grupo. En noviembre de 2013, la Holding entró con paso firme en el mercado de capitales internacionales y a la Bolsa de Nueva York. En el análisis fundamental, podemos identificar varios procesos que han sucedido en el último periodo que ha afectado la capacidad de Avianca. Encontramos que por cada día del paro que se dio en este mes, encontramos que la aerolínea ha dejado de percibir 50 millones de dólares por concepto de ventas de pasajes desde el pasado 20 de septiembre debido a la huelga de sus 702 pilotos. La información detalló que, así las cosas, tras 21 días de cese ilegal de actividades por parte de los pilotos de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, ha dejado de percibir más de 50 millones de dólares. La AGDAC comenzó una huelga de con 702 pilotos, que equivalen a la mitad de la plantilla de Avianca que reclaman mayores salarios y otros beneficios laborales. A raíz de la protesta, Avianca ha cancelado más del 50% de sus vuelos programados desde entonces y cerca de 300.000 pasajeros que se han visto afectados, según cálculos de la Aeronáutica Civil de Colombia, la Aerocivil. El pasado 6 de octubre, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá declaró ilegal la huelga al considerar que la aerolínea colombiana presta un... Otra de las más recientes noticias de Avianca, la cual se anunciaba una nueva alianza estratégica comercial de largo plazo con United Airlines, no cayó bien dentro del mercado de valores. El título de la aerolínea cae en este momento más del 11% tanto en la Bolsa de Valores de Colombia como en la Bolsa de Valores de Nueva York. Este bajonazo se suma a otros del mismo calibre que se han presentado este año a medida que crece la incertidumbre sobre la posible venta de Avianca. Entre otras cosas, encontramos que tanto los accionistas de ISA como los de Avianca han visto una variación en el valor de sus títulos alrededor del 33% en los recorridos del 2017. La diferencia es que en el caso del primero se trata de una valorización y la segunda de una fuerte caída en su precio. Este es uno de los balances con los que está próximo a terminar el año dentro de la Bolsa de Valores de Colombia. En contraste, Avianca ha sufrido por la decepción del mercado de haber cerrado una alianza comercial con United en vez de una inyección de liquidez con United, lo que le llevó al precio de su acción de $3,600 a $2,450. En el análisis técnico encontramos un soporte que nos indica que es más probable poder invertir en las acciones, ya que luego de que se presente el soporte es más probable que la acción aumente. Esto quiere decir que luego de que existe este soporte hay la posibilidad de que la acción aumente para que después de un cierto tiempo, cuando baje, no afecte en nada nuestra inversión. De igual forma, siempre nos dicen que después de un soporte, después de que la acción se sostiene su valor, aumenta de una forma considerable para que pueda volver a disminuir de una forma no tan alta. Bueno, aquí nos damos cuenta que actualmente la acción al 25 de octubre de 2017 se encuentra en un valor de $7,66 y el valor más bajo que se obtuvo, acá donde estoy señalando, a mediados del 8 de julio, es de $6,70. Nos damos cuenta que en los últimos días la acción ha tendido a bajar, pero también ha tendido a subir un poco. Esto es debido al problema del paro que hubo hace poco. De igual forma, se espera que apenas se solucionen estos incidentes, la acción vuelva a considerar subir y volver a restablecer el valor de sus acciones. En conclusión, podemos decir que se puede invertir en estas acciones, ya que se encuentra en un momento donde se encuentra el soporte y después de esto las acciones tienden a subir, lo cual es favorable para nosotros. Muchas gracias. 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 Gracias.